Estamos de regreso, vamos a empezar a platicar qué está pasando en Dolores Hidalgo en materia en este momento de la administración pública. También tendremos visiones desde la sociedad y bueno, empezamos esta serie de entrevistas con Cirilo Álvarez. El licenciado Cirilo Álvarez es el director de fiscalización en el municipio de Dolores Hidalgo, un municipio con una actividad comercial importante, Cirilo. Bienvenido, antes que nada, y gracias por estos momentos que nos conceden. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y en verdad, como comentas, mi área se dedica principalmente al comercio y al alcohol. Y bueno, aquí en Dolores Hidalgo el comercio es una de las principales actividades. Diría que la principal, aparte de lo que es la industria de la cerámica. Que se traduce en comercio, ¿sabes? Así es, sí. Hay que vender la cerámica. Así es, hay corredores, hay mucho comercio en ese aspecto. Y bueno, aquí en Dolores yo creo que el comercio es el que está sacando adelante. ¿Es un centro regional? ¿Viene la gente a comprar aquí cosas de los municipios aledaños, pero incluso de más lejos? Turismo también. Así es, muchísimo turismo. Creo que turismo también es una de las principales fuentes de ingresos aquí de los servidores públicos, perdón, de los servicios que ofrecen. ¿Y tu chamba es regular esto, que se lleva a cabo de forma ordenada? ¿Cómo se avanzó en estos tres años? Mira, mi trabajo es complicado. Trabajar con comercio es muy difícil. Lidiar con los comerciantes es muy complicado. A diferencia de otras áreas que ofrecen un servicio, que ofrecen una ayuda, pues yo tengo que ser el malo del cuento. Tengo que multar, decomisar. Y bueno, yo creo que resumiendo los tres años en mi área, fue muy productivo. Comparado con otras administraciones que lo vemos y las estadísticas como vienen, pues hemos multado comercio que jamás se había hecho. Y eso lo multamos, ¿por qué? Porque son comercios... Había una falta de regulación cuando ustedes llegan. Y esto provocaba problemas. Bueno, una ciudad que además tiene una traza muy ordenada, pero a calles muy angostas, si se te instalan ahí unos puestos, eso es un problema. Así es. Y de hecho, pues es gente que tiene desde 50 años vendiendo aquí. Entonces, sí es complicado poder reubicarlos, poder quitarlos de un día para otro. Lo que hicimos fuerte, muy fuerte en mi área fue reubicar el tianguis, que está ubicado en la ribera del río, que es una arteria principal, es una arteria de comunicación. Ahí estaban más de 600 comerciantes que los reubicamos en, como se le conoce, en la placa, que es a la orilla de... ¿Se hizo a través de una negociación? Así es. Todo esto es negociación. Desafortunadamente en mi área así es, tuvimos que ceder en algunos requerimientos. Bueno, hay que entender que también la gente, pues es preferible que estén comerciando que se dediquen a otras cosas. Ahora es algo que hay que ordenar, ¿no? Pero la actividad comercial es una fuente de progreso. Sí, este cambio que hicimos le dio una excelente imagen urbana a Dolores Hidalgo. 620 comerciantes sí es complicado reubicar con sus líderes, que eran cinco líderes en esa arteria. Y bueno, ese fue un gran logro que hicimos aquí con el alcalde, Adrián Hernández. Bueno, entonces ya están instalados en este lugar. Ya están instalados en... ¿Y los clientes de estos vendedores también no tienen problema? No, no, no. Como cualquier cambio tienen miedo a qué va a pasar, pero yo creo que como municipio se les apoyó con publicidad, se les apoyó con otros tipos de promociones, con eventos que hacíamos ahí mismo en la plaquita para que la gente acudiera allí y íramos a conocer aún más la nueva ubicación de los comerciantes. Entonces, por parte del municipio se les apoyó en ese aspecto. Los turistas que vienen aquí pretenden también buscar objetos artesanales, cerámica, ¿saben dónde encontraría todo esto? ¿Está bien? Así es. Ya lo conocen. Aquí tenemos dos formas de venderles. Les vendemos directamente del fabricante al consumidor o por medio de un intermediario. Aquí tenemos un corredor artesanal que está aquí en la avenida José Alfredo Jiménez. Ahí se ubica la mayoría de lo que es la cerámica hecha aquí en Dolores Hidalgo. Y bueno, ese corredor artesanal pues es ya muy conocido. Toda la gente que viene de fuera acude a ese corredor porque hay infinidad de variedad de artículos de cerámica y talavera. Entonces, pues ya eso también lo tenemos también regulado en ese aspecto. Cirilo, el tema del alcohol, que es una problemática. Bueno, pues donde quieras se encuentras, se expende, los horarios son un lío y el consumo entre la población que también es otro problema. ¿Y cómo están trabajando en Dolores Hidalgo? Nosotros en transcurso de esos tres años fue donde más ingresamos dinero en alcohol. ¿Por multas? Por multas, por multas, por dar permisos y bueno, es algo que sí, por extensión de horario. Yo me acuerdo como ciudadano, antes la gente abría muy tarde los establecimientos, pero no pagaban en la extensión de horario, no pagaban esa hora extra. O sea, abría hasta muy tarde, cerraba tarde. Así es, su licencia le permite cierto horario. Entonces, lo que hacían es vender dos, tres horas más. Y en esta administración llegamos con seguridad pública y les decíamos, ¿sabes qué? O cierras o pagas, aquí está tu recibo. Y en ese aspecto ingresamos muchísimo, muchísimo, creo que dimos casi cinco mil horas extras a los establecimientos en esos tres años. ¿Y luego eso no promueve que más facilidad para adquirir alcohol o otros problemas, como el alcoholismo? Bueno, también nos ha apoyado muchísimo. ¿O ya le toca eso al de salud? Sí, ya le toca al de salud. De hecho, ya cuando vimos que si ya era mucha la extensión de horario, que ya sí se estaba como que pasando, el ayuntamiento propio hizo una sesión para poder quitar la extensión de horario. Entonces, se les notificó a todos los establecimientos que, por la problemática, que eso está justificado dentro del reglamento, si hay un problema social y de salud, se pueden quitar las extensiones de horario. Entonces, lo que hicimos en el transcurso del primer año y medio fue dar extensiones de horario, porque no las pagaban y las tuvimos que cobrar nosotros. ¿Por lo pronto que pagaran? Por lo pronto que pagaran, así es. Después hizo la sesión para poder regularla. La sociedad civil no se inconforma, grupos organizados también. Claro que sí. Porque, bueno, te instalan luego una cantina, un expendio junto a una escuela, junto a una iglesia, etc. Tuvimos como 700 denuncias ciudadanas en el transcurso de los tres años por anónimas de la misma gente que iban a acudir, hablaban por teléfono o mismo seguridad pública que nos hablaba por alguna regularidad en un establecimiento. Y de esas 600 denuncias ciudadanas, multamos a 120 establecimientos. No es fácil porque cuando hay una denuncia y si no llegamos en el momento, en el acto, no podemos proceder como debe ser. Tenemos que encontrarlos en Infraganti para poder proceder legalmente. Si no, pues perderíamos el tiempo en hacer una multa que no hay un fundamento para poder aplicar. ¿Qué valorarías en estos tres años con la administración del alcalde Adrián Hernández Alejandra y como lo más significativo que pasó en esta área de fiscalización, los avances que se dieron? Aquí hubo dos buenas formas de ver aquí. La primera fue el ingreso. Si realmente la administración pasada ingresó un millón doscientos mil pesos en los tres años. Y en esta administración ingresamos casi los cuatro millones de pesos. O sea, nosotros triplicamos el ingreso. ¿Alguien puede decir que anduvieron muy bravos, que fiscalizaron mucho? Sí, es que no es que anduvieramos bravos, sino que estuvimos regulando. Yo creo que el regular... ¿También la sociedad aprendió de esto? Así es. ¿Es que se comportó mejor ahora? Por supuesto que sí. La misma sociedad nos agradeció el hecho de que había muchos problemas con ciertas tiendas, con ciertos lugares específicos. Y el aplicar el reglamento que siempre me apoyaba el Consejo de la República, logramos disminuir todo ese tipo de situaciones. Entonces, el ingresar lo triple en comparación a la administración pasada fue un logro importantísimo. Así como el cambio del Tianguis. Este del río a la Plaguita. Así es, eso fue lo más significativo para mí. ¿Les apoyaron ahí? ¿Les dieron algún tipo de infraestructura para convencerlos de que se cambió? Por supuesto que sí. Yo creo que cuando tenemos que hacer un cambio, cuando hacemos un cambio, tenemos que darles algo mejor o algo similar a lo que tienen. En la ribera no tenían... ¿Condiciones de seguridad también? Todo lo tenían. En la ribera no tenían luz eléctrica, baños, ni agua. No tenían esos tipos de servicios básicos. Sin embargo, en la plequita se les puso tomas de agua, bajadas de luz, los baños, estacionamiento más digno. Así es. Y yo creo que falta mucho por hacer todavía, pero ya lo esencial lo hicimos nosotros. Esa es mi última pregunta. ¿Qué pendientes quedan para la próxima administración? ¿Qué verías tú como las cosas que queriendo no se pudieron conseguir? Nosotros regulamos, actualizamos los reglamentos con los cuales nosotros nos regimos y yo siento que lo que falta es darle continuidad a eso porque la sociedad va cambiando, vamos cambiando. Necesitamos ir acorde a la sociedad. Entonces no podemos dejar un reglamento que tiene 15 años cuando la sociedad ya estamos más... Los problemas cambian. Cambian. Así es que lo que hicimos nosotros también fue actualizar los dos reglamentos que teníamos y los dejamos al 100 de acuerdo ahorita a lo que es la problemática de la sociedad. Yo creo que es algo que también va a quedarnos porque ya las siguientes administraciones van a poder aplicar un reglamento acorde a la situación actual en la que estamos. Muy bien. Entonces no queda como pendiente, queda como solución de alguna manera. Así es. El tema será la aplicación. Pues muchas gracias, Cirilo, por compartirnos estos dos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. El licenciado Cirilo Álvarez es el director, perdón, de fiscalización en el municipio de Dolores Hidalgo. Continuaremos sabiendo otros temas de lo que se hizo a lo largo de estos tres años después de esta pausa. Yo cuando no tenía agua...